Obando, hace 15 meses usted me habló de un sueño que tenía, que estaba reuniendo a la gente, a la gobernación, a la alcaldía, a los gremios, a los representantes del sector privado. ¿Cómo se siente al ver hoy que en la pantalla grande está ese sueño plasmado de una novela que además usted escribió y fue demasiado exitosa? Tan exitosa como va a ser esa película. Mil gracias, me siento demasiado feliz y demasiado agradecido con Dios porque definitivamente Él es el que hace que todo sea posible. Él es el que hace que conozcamos a estas personas que nos ayudan en todas las áreas. Y me siento muy orgulloso de este país y de estas historias que tenemos para contar, Julián. Y termina esta historia, ¿cuál es la próxima? Pues estoy escribiendo un libro nuevo, es un libro muy bonito porque habla sobre la época de la colonia, 1500 y pico, es un libro nuevo sobre la vida de Vasco Muñoz de Balboa. Pero vamos a ver qué pasa, todavía no hay nada muy concreto. ¿Qué va a pasar con la película después de su estreno? ¿A dónde la van a llevar? ¿A cuáles festivales? Hasta donde la película pueda llegar. Ahora próximamente vamos a estar en un festival en Francia, en León, tenemos ya una invitación también para un festival en Nueva York. Pero hay que dejar que la película coja su camino. ¿Usted cómo la ve en este momento? Como espectador, ¿cómo ve la película? Me queda muy difícil, Julio. Yo la veo con el corazón. Y hago mucha fuerza porque todo el mundo la siente igual. ¿Usted sabe que yo que he visto tanto cine, realmente es la mejor película colombiana en toda su historia? No sé, Julio. Es mi pensamiento. Lo agradezco mucho. Muchísimas gracias por eso. De nuevo lo felicito y siga adelante, siga siendo esos sueños realidad que a todos nos conviene y además rescató a un personaje que es mi personaje favorito. Mil gracias, Julio. Muy amable. Que Dios te bendiga.